Muchas gracias compañeros, referente a este tema ya hay reacciones por parte de los ambientalistas y de igual forma por parte de las Juntas de Agua que son quienes se han opuesto en todo momento a este proyecto de Bosque de Santa María. Manuel Amador de las Juntas de Agua, ¿cómo reaccionan ante esto que ha concluido ya la Comisión del Congreso Nacional? La verdad de las cosas que mi estimada amiga periodista era lo que nosotros lo menos que podíamos esperar de parte del Congreso Nacional, ya sabíamos de la Comisión, quien dirigía la Comisión esta para averiguar, investigar los asuntos y ahí no hay que perderse ya los dictámenes que dio en esa licencia ambiental hacían las recomendaciones que ahí es una zona que no es viable para construir esa ciudad, modelo que se empieza a construir y a pesar de todo eso las autoridades otorgaron esa licencia, pero nosotros tenemos que llenar esos requisitos que ya nos establece la ley, presentamos una escrita ante el Ministerio Público precisamente para eso en la CERNA y no nos extrañaría que de repente lo den por desestimado también, pero bueno, esas son las distancias que tenemos que agotar, luego pues veremos a qué otras distancias vamos a acudir, porque lo que sí tenemos claro es que ese proyecto ahí va a venir a golpear fuertemente ahí todos estos sectores de los 130 barrios y colonias que se alimentan de agua y eso va a venir a perjudicar enormemente y por más que se quiera justificar y ese es un mensaje claro pues que le hacemos llegar también al pueblo capitalino para que mire qué clase de representantes del pueblo tenemos en ese Congreso Nacional que en vez de legilar a favor del pueblo, imagínese usted, legilar a un determinado grupo de reducidos de capitalistas que solo miran multiplicar sus capitales y esa es la gran gracia con la que contamos en nuestro querido país y aquí estamos de donde el corcho se hunde y el plomo flota. Lastimosamente, bueno, esto para ustedes, de verdad que siempre han puesto en contra de este proyecto que consideran que sí va a afectar la capital, pero ahora qué es lo que va a pasar, cuáles son las acciones que ustedes van a comenzar a tomar, porque ya habían dicho que si esto se declaraba sin lugar, ustedes tomarían fuertes acciones. Claro, bueno, nosotros vamos a provocar una, déjeme decirle que nosotros hemos estado, o estamos mejor dicho en reunión permanente y estábamos esperando esto y a una vez que esto ya sabemos del dictamen que dan, verdad, los flamantes representantes del pueblo a través de vía Congreso, entonces nosotros llevaremos esto a la mesa de discusiones y ahí pues veremos cuáles son las acciones a tomar, porque en realidad sí nosotros estamos conscientes, verdad, de las consecuencias que este proyecto va a traer una vez que se desarrolle. Muchas gracias Manuel Amador de las Juntas de Agua y de igual forma, quien ha luchado a la par sobre todo de Dolores Valenzuela, por eliminar este proyecto, cancelar en su totalidad Bosques de Santa María. Con este informe en cámaras de Manuel Rojas, les informo Nirvana Velásquez.